¿Estás haciendo aire? Si no... Si, claro, claro. ¡Deja de dentro de la Arai! ¡Deja de dentro de la Arai! ¡Another time! Pero más atrás ahora. ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡A que tiene la cabeza afuera! ¡Ahora sí! Dile que le ponga hasta aquí atrás, todo. ¡Más! A ver... ¡Más! ¡Más, más! ¡No, dale más atrás, Cucu! Dile que se agarra el objeto cuando se va. ¡Vamos arriba, hombre! ¡Ahí está! ¡Dale, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo apetiste! ¿Cómo está? ¡Atenezas!